Bueno, me da mucho gusto que estén aquí, que hayan aceptado venir a escuchar, a capacitarse, a prepararse, a saber más, sacrificar este sábado, que normalmente lo dedican a ustedes, a su familia, a salir, a estar en lugares propios de los jóvenes y que hayan aceptado venir, me da mucho gusto. Siempre, en toda mi vida, le he dedicado mucho tiempo a los jóvenes, porque deseo que sean mejores que nosotros. Ahora han surgido retos de difícil solución, pero la hay, se requiere más audacia, más conocimiento, más inteligencia, mayor aplomo. Entonces, jóvenes, los felicito, jóvenes de relevo mexicano. Me alegra que se junten, que participen, que estén siempre pendientes y dispuestos a capacitarse, a formarse.